¿Camarero? ¡Camarero! ¡Diga, señor! ¡Oye, esclavo! ¡Diga! ¿Qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de piña, jugo de uva... Está bien, le sacamos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y también dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla. ¡Y también dos huevos duros! Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Y bistecs, uno crudo, otro hecho, otro más hecho y otro quemado. ¡Y también dos huevos duros! Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Y ocho pastelillos franceses. ¡Y también dos huevos duros! Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Uno de ellos de oca. Y... ¿tienes bizcochos borrachos? ¡Sí, señor! Pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco. Y... ¿también dos huevos duros? Y también dos huevos duros. No sé si es que hay niebla o es que tienes que traer media docena más. Y ahora date prisa, porque cuanto más fino vayas antes se terminará el lío de ahí dentro. Ah, y por cierto, ¿se permite propinas a bordo? ¡Sí, señor! ¿Tienes ahí cinco dólares? ¡Sí, señor! Pues no los gastes porque quizá te los pida luego. Bueno, lo han hecho. Solo siendo sordo no se habrá dado cuenta de que están aquí. Quizá sea sordo, no se preocupe. ¿Qué hay? Venimos a arreglar el camarote. Eh, ¿qué pasa? ¿Que traen los huevos duros? No, es que vienen a hacer el cuarto. Eh, pasen ustedes, no se susten de nada y diense brisa. Pues porque tienen que largarse dentro de diez minutos. Eh, Tomás. Levántate. Vamos, vamos. Que van a hacer la cama. Oiga, póngame dos almohadones en la cama, eh. Vamos, despierta. Me parece que hay un error. Yo les he dicho a las chicas que hay que aprovechar el tiempo, no aquí al amigo. Aún está dormido. Sabe más ese dormido que yo despierto. Sí, acostumbra a dormir así. Ahora está medio dormido. Sí, pues ahora tenés puertas muy cómodas. ¿Quién? Soy el plomero. Venga a costar la calefacción. Eh, Tomás. Tomás. Levanta, que hay que comer. Si no fuera por Godrip no tendríamos este camarote. ¿Quién? ¿Adelante la manícura? No, pero adelante. No se me había ocurrido llamarlo, pero ahora pienso que en un viaje como este no deben privarse de ninguna comunidad. Oye, que es a mí al que van a hacer las manos. Te quita el zapato. ¿Quieres las uñas cortas o largas? Déjame las cortas, porque aquí llevo faltando sitio. La verdad no me figuraba yo que la travesía fuese tan agradable. Yo me imaginaba muy aburrido en cubierta con un camarero a mi lado sirviéndome champaña. Pero lo que es aquí, como no me echen el champaña por el ojo de la cerradura... ¿Quién? Soy el ayuntamiento del plomero. Tenía el presentimiento de que iba hostia a venir. Al plomero lo tuviste allá en aquel rincón. Puede ir abriéndose paso con el martillo. Creo que para recibir a mi amiga empieza a haber demasiada gente. Que venga sin cumplir. Hola, ¿sabía mi tía Micaela? Pase y pruebe a buscarla entre la multitud. A lo mejor la encuentra metida con su tío debajo de la cama. Bueno, me pregunté ¿telefonear? 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 Le ha puesto lo que quiera que no ha llegado donde está el aparato. Antes de que haya alcanzado el teléfono habremos atacado en Nueva York. ¿Quién? Vengo a poner el camarero. Precisamente lo que hacía falta. Manos a la obra. Sí. Con permiso. Quería hablar con el techo que es el único sitio que no está ocupado todavía. ¿Eh? Venga. Y fiebre. Ahora que tengo aún así, he dormido... Tomás. Tomás. ¡Que se me va! ¡L- Tomás, que se me va! ¡Qué cojoña! ¡Adiós!